La superona ya me apajé También el cuerno ya me trascien Con los medios activados por si se llega a ofrecer Porque nunca duerme el diablo Por eso yo me mantengo al cien Por eso yo me mantengo al cien Y no me gusta sembrar terror Pero a veces que no queda opción Pues la gente no se cae Solo se aguantará en razón Con la tablita se alinean Así les pongo mi condición Así les pongo mi condición Para la ruta vamos a ir Todo el equipo va atrás de mí Los X-Pres y los Razers La plebada va a lucir También vamos a las dunas El Olimpí y el Olimpí El Olimpí y el Olimpí El Olimpí y el Olimpí y el Olimpí Jalo la banda y me voy palmar Un guiatecito pa' navegar Mujeres de todos lados Vamos para amasar Y para el clásico irá a parar Para la mente despabilar Siempre muy fino para tratar Con un estilo particular Me gusta ser elegante Y a las damas conquistar Con sangre de Sinaloa Va a ser exacto de Culiacán Va a ser exacto de Culiacán Música 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 Saludos Saludos Como paro, tenemos una L De toda la plebada A California, Culiacán Ánimo